Lo que nosotros tratamos de generar son situaciones para paliar en distintos ámbitos la difícil situación por la que atraviesan especial el sector más frágil de la comunidad. Entonces, dentro de esas posibilidades, lo que surgió conversando con amigos empresarios del sector de panadería es que ellos iban a tener el gesto de no ganar tanto en cierta cantidad de producción de pan cuando nosotros subsidiábamos ese monto para que pueda venderse a las familias que tengan la tarjeta correspondiente una vez terminada la encuesta socioeconómica que está haciendo el sector de desarrollo social en los distintos barrios de nuestra ciudad para que puedan tenerlo a 25 pesos. Así que es un gesto del empresariado y un gesto que tiene el municipio con la diferencia de que no se subsidia la compra de harina para que el dinero que se usa para el subsidio no quede ni en Rosario ni en Buenos Aires, sino que se subsidia... El consumo. La mano de obra, desde que se hace hasta que se embolsa, y el combustible para el empresario cosa de que quede acá en Pirané el dinero, el subsidio, digamos. A ver, hoy un kilo de pan en tu localidad ahí en Pirané, donde nos escuchan también ¿cuánto está el público un kilo de pan? Sí, 40, 42, 45, varía según la panadería y según la clase de pan. Bien. ¿Previo a instrumentar esto, que lo van a hacer, ¿a partir de cuándo? Esto a partir de la primera semana de octubre ya va a estar implementándose, la gente va a poder ir a comprar el pan a 25 pesos. Lo que estamos haciendo ahora nosotros son las encuestas o estudios socioeconómicas en distintos, en todos los barrios de Pirané, donde va a alcanzar la medida esa del subsidio. Y le van a dar una identificación a esa familia censada. ¿Qué requisito tiene que tener para acceder a esto, por ejemplo? Sí, lo que se ve en cualquier encuesta socioeconómica, la vivienda, la entrada en cuanto a sueldo, la cuestión económica, cuántos integrantes tiene la familia, una encuesta que es la normal para tener una temperatura exacta, digamos, de cuál es la situación económica de la familia. Y después lo que se va a hacer es la entrega de un sistema similar, igual al que nosotros tenemos como el registro de conductor, que tiene sello de agua y todos esos detalles, de dónde va a ser el número de cuila, absolutamente todos los datos que tiene un carné de conductor de última generación, va a tener también el empresariado, va a tener en su sistema una lista de beneficiarios, de tal forma que la persona puede ir a comprar una sola vez en el día el pan y no pueda estar tratando de generar por alguna circunstancia que desvirtúe un poco la intención de dar el subsidio, porque puede ir a comprar 7, 8 veces y después vende 3 o 4 veces el kilo de pan. Nosotros tenemos esa... Primero, entonces, no es para todos, sino para los sectores más vulnerables, que ustedes los van a censar e identificar. No es para todos, porque entiendo que el subsidio no debe ser para todos, debe ser hoy, más en nuestro caso, que somos un municipio y que estamos muy condicionados, nosotros debemos hacer política especial para la parte o para el sector de la comunidad que es más frágil, digamos, y que está más supeditada a estos cimbronazos económicos que estamos viviendo hoy. Bueno, a ver, vamos a partir de octubre con ese carnet de esa identificación a una panadería de Pirané, le dice yo quiero un kilo de pan, ¿sí? Sí. Y con esa presentación le da, el señor, el panadero le vende un kilo y le va a cobrar 25 mangos. 25 pesos, exactamente. Y la diferencia entre el precio de venta, normal, sin subsidio, y los 25, ¿quién lo pone? El municipio. El municipio. El municipio. Estamos hablando más o menos de 15 mangos. Exactamente. Bien. ¿Cuántos kilos de pan estiman ustedes o tienen datos, se produce o se consume en Pirané? Bueno, cada panadería acá vende entre 300 y 500 kilos. ¿Y cuántas panaderías hay? Sí, mirá, por eso, hay muchas, lo que pasa es que hay algunas que se dedican directamente a su barrio, algunas que se dedican directamente a trabajar con algunos colegios. ¿A dónde voy con mi consulta? Digo, ¿cuánta plata vas a tener que tener para hacer esta movida? Para hacer más simple la ecuación, nosotros hicimos, el estudio es para mil familias lo que nosotros vamos a estar sujetos a desembolsar, digamos, el dinero, hasta mil familias. Es un límite que nos pusimos. Pero lo que nos está pasando también, recién estaba comentando con algunos colaboradores que en algunos barrios donde uno cree que pueden llegar a necesitar o pueden aceptar el subsidio, hemos tenido casos por barrios, siete, ocho familias que vos vas por la situación económica o por la forma en que están viviendo, digamos, y te dicen que no, que te agradecen, pero que no quieren o que van a ver primero cómo se instrumentan. Entonces, nosotros hicimos para mil familias, ojalá... Son casi, supongamos, mil familias que compren un kilo de pan por familia, ¿hay un límite de la cantidad de pan que pueden comprar subsidiados de esta manera? Un kilo por día. Un kilo. O sea, estamos hablando de 15.000 pesos por día. Sí. Y yo estoy haciendo la cuenta. A 30 días al mes, digo, para ver el costo financiero que vas a tener, digo, a ver, estamos hablando de casi 450 lucas. Sí. ¿Está la comuna preparada para absorber solamente el subsidio del PAN ese dinero? Sí, si no... 45.000 pesos por mes. Si no lo pudiésemos hacer, no estaríamos ejecutando este programa. Nosotros gastamos casi 300.000 pesos en ayudar a los colegios, a todos los colegios que dependen de la delegación zonal acá. El que no pagamos dos o tres porteros, pagamos serenos, sino que pagamos gente que trabaja en la cooperadora o gente que cocina. Es decir, siempre vamos haciendo gastos que nosotros estamos convencidos que son necesarios, digamos. Y primero miramos muy, pero muy bien los números por la cuestión, primero la cuestión que hoy estamos viviendo, que uno no sabe qué va a pasar el día de mañana. Y por otro lado, porque tenemos que cuidar los números para cumplir nuestro objetivo central como municipio, que es la de prestar servicios, pagar los sueldos a toda la familia municipal y ese tipo de circunstancias. Y este dinero, el subsidio, se lo van a dar a cada panadero una vez que le digan, mire, yo vendí tantos kilos a fulano, a fulano, a fulano, y ellos tienen que llevar un registro, una nota, algo. Exactamente, exactamente. Bien. Y con esa lista ustedes van, el municipio, y le dan la plata al subsidio al panadero. Exactamente, por eso es la obligatoriedad, digamos, del carnet que es único, y tenemos un sistema único nosotros acá en la provincia para expedir ese tipo de carnet, que te garantiza de que nadie pueda traerte algo que no corresponde o que pueda generar alguna circunstancia o alguna conducta que no corresponde. Bien. Acá mi compañera, Rocío Chávez, te quiero hacer una consulta, Zaragoza. Hola, sí, buen día, Zaragoza. Cambiándose un poco de tema, estamos en la semana, en el mes del estudiante, en la semana del estudiante, sé que la municipalidad está organizando un festejo para el jueves, ahí en Pirané, ¿no es cierto? Sí, el objetivo es también hacer una inclusión departamental. Nosotros del municipio, ya he repetido oportunidades, invertimos también en la cuestión de lo que es toda la semana el estudiante, todo lo que sea, ayer estuvimos entregando remeras a los distintos grupos de colegios que participan de sus actividades deportivas en cada colegio, y lo que va a ser todo lo que sucede en un lugar muy grande, digamos, que siempre se hace el Festival Provincial de Folclore, ahí se va a estar cobijando a todos los jóvenes de nuestra ciudad, ya hemos hecho matinés para preparar el ambiente, los chicos se divierten, pasan un buen momento, sin ningún inconveniente, sin alcohol, con el control de los padres, lo mismo va a ocurrir el día jueves, y bueno, esperamos que sea una fiesta, vienen algunas personalidades, digamos, del quehacer cultural, que les gustan los chicos, entonces va a terminar una elección de reina, entiendo yo que a nivel casi departamental, porque están invitados algunos colegios de otras localidades. Ah, mirá, buenísimo. Zaragoza, el Gobierno Nacional acaba de anunciar que va a compensar finalmente a las provincias por algo que los intendentes habían reclamado, que es el Fondo Sojero, el Fondo Solidario de la Soja. ¿Tenés alguna comunicación oficial, ya sea de nación o de provincia, de cómo se va a distribuir esto en Formosa? Mirá, esto es un tema, el tema de la cuestión del Fondo de la Soja, porque es como que a veces vos te sentís que está en el corralito. Es dinero, en mi caso, el municipio de Piranés, tiene aproximadamente 4 millones de pesos para disponer, que le corresponde por derecho. Sí, por coparticipación del fondo que recibe la provincia. Exactamente. No, el Fondo Sojero, directamente. Sí, sí, sí. Y nosotros hace dos meses y medio presentamos un proyecto que tiene que ver con la cuarta compra prácticamente de luminarias LED para nuestra ciudad y todavía no lo aprueban. O sea, presentamos cuando alguien estaba cerca de 25 pesos y ahora está 40 y algo de peso, entonces se complica mucho, la verdad... ¿Quién no lo aprueba? ¿Quién es el que tiene que aprobar? Ámbito del gobierno de la provincia. Y ahí hay algo que me hace ruido. Si es plata del municipio, ¿sí? Sí. ¿Por qué la provincia te tiene que aprobar? ¿En dónde lo vas a gastar y cómo lo vas a gastar? Sí, es plata de ustedes. Sí, yo lo que creo es que hay una instrumentación de los fondos que en algunos casos cada gobierno provincial negocia con el gobierno nacional. En este caso nosotros tenemos el fondo de la soja y lo que es la devolución de lo que Cristina Kirchner le había sacado, retenido a los gobiernos provinciales en su momento para financiar la ANTES y tiene que ver hoy con lo que se llama por nuestra gente obra y servicio. Entonces, hasta ahí no habría problema. El tema es que hoy con los cambios que está viviendo la economía y con los simbronazos lo que uno ve, por ejemplo, es que en estaciones de servicio no se están aceptando tarjetas de crédito porque no pueden reponer, digamos, la mercadería al momento de que cobran lo que... Entre que cobran al cliente y hasta que cobran de la tarjeta pasan tantos días que el precio cambió. Exactamente. Y lo que nos pasa a nosotros y, por ejemplo, en mi caso concreto es que yo había pedido para gastar un millón y doscientos mil pesos para comprar ciento cincuenta luminarias y hoy si compro ochenta o noventa es mucho. Entonces se te complica porque cómo rendí y cómo es. Y esto es plata, no hay ejecutividad en la disponibilidad de los fondos. Cuando los fondos están depositados como corresponde en el Banco de Formosa, cuando es tu plata, cuando vos destinas. Entonces lo que está haciendo falta es aceitar un poco más el mecanismo... Seamos ágiles. ...el control, porque el control es exhaustivo. En mi caso, por ejemplo, es exhaustivo y lo que te tarda te generan inconvenientes porque a veces vos no podés cumplir lo que vos propones con el proyecto. Por ejemplo, en el programa Por Nuestra Gente lo que sucedió a mí es que me dieron los fondos a los tres meses que pedí y que se presupuestó. Entonces ya cambió el precio de los materiales, ya cambió el precio de la mano de obra y vos después tenés que acomodarte y hacer malabares para cumplir lo que dijiste que iba a cumplir con menos plata, con menos tiempo y con todo un poco más caro. Pero a ver, permíteme, Zaragoza. Pero en la provincia ya tiene esa plata. ¿Cómo? En la provincia recibe, supongamos, hoy la plata. ¿Sí? Para este tipo de financiación. Y a vos te la autorizan 90 días después. ¿Y qué hacen con la plata tuya durante 90 días? La plata del municipio, digo. Sí, anda dando vuelta por algún lado. Eso es lo que te comento, que no se ejecuta rápido como se debiera ejecutar. O por lo menos en mi caso, y esto yo lo puedo probar porque mandé comunicaciones a ministros, hice quejas y fueron públicas inclusive, pero realmente perjudica mucho. Quizás pasa solamente en el caso de Pirané y yo no quiero generalizar porque no conozco otras situaciones, pero realmente a nosotros nos complica mucho porque, como te digo, es como que vos tengas plata en tu cuenta y no puedas disponer porque el cliente se fue de vacaciones o tardó. Bueno, lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de varios millones de pesos. ¿Sí? Y hoy sabemos las tasas de interés que hay. Poner a trabajar esa plata es algo... Y sabemos que la provincia tiene un plazo fijo de más de 5.000 millones de mangos. Interesante lo que está diciendo. Por eso, digo, si a vos... La provincia recibe de Nación la plata, pero después no le mandan los dineros de manera automática a los municipios, ¿dónde queda ese dinero? Esa es una pregunta que me parece que los intendentes no la hizo Briño, no la hizo nadie, cuando fueron a reclamar a Buenos Aires por el Fondo Sujero. No, 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 porque eso no se debe hacerlo. Claro. Eso no puede hacer un intendente equivocado, díscolo, como el que te habla nomás, y que hoy está fuera de una estructura, y que justamente por tener esa forma de pensar y esa forma de actuar, está fuera de cierta estructura. Así que estamos tranquilos con eso, pero como yo le dije ayer a un medio radial de Formosa Capital, a veces se hace mucho circo, y nosotros, algunos se quejan de que nosotros somos muy perjudicados porque no venía más, o no iba a venir más al fondo de la soja. Pero tenemos que saber que en algún momento ese tipo de circunstancias que fueron partes, para que la gente entienda bien, para paliar alguna situación, puede llegar a terminar más con lo que uno ve en los medios de comunicación, los compromisos que había con el agro, que el gobierno nacional tenía con el agro, entonces uno tiene que prepararse para eso, pero en el caso de Piranés vienen 300, 280, 400 mil pesos por mes. Entonces, a mí, como municipio, no me afecta mucho que no venga la soja, porque lo que tengo es que a veces me viene un millón y medio menos, dos millones de coparticipación, y eso sí afecta, pero tiene que ver con la recaudación, con lo que pasa en el país, y con lo que, por lo tanto, y por lo que corresponde, coparticipa toda la provincia y las provincias y los municipios. Entonces, hay cuestiones que no son sinceras, digamos, desde mi punto de vista, pero lo que sí puedo decir es que con mi municipio, con el municipio de Piranés, pasa esta situación hoy, nosotros no podemos disponer, o nos traban, o nos ponen ciertas trastas para que estardes en el proyecto, y lo que hacen es perjudicarnos y hacernos perder plata, hacerle perder plata a la comunidad de Piranés, infraestructura, en tiempo, y ese tipo de inconvenientes.